Yo nací en Cama, en la calle General Franco, número 13, en Cama, el año 40 al 14 de diciembre. Bueno, yo era de todo, porque yo me enganchaba, me daba igual ir a la panadería, que ir a hacer peón de arbañí, o hacer mandado, o coger hierba para las vacas. Yo me apuntaba todo, porque en mi casa era una familia humilde, y al ser humilde sabía que dar callos. Esta es una de las primeras fotos que se tienen de él. Agosto de 1954. Camino tiene 13 años y muestra orgulloso. Mi padre era un fenómeno. Mi padre era un trabajador. Nada, mi padre. Mi padre, lo que pasa es que mi padre era muy... Paco Camino suele acudir a pocos programas de televisión, por no decir a ninguno. Es muy reservado y serio, ya casi nadie lo recuerda como el niño sabio de camas. Es el maestro, torero de toreros, nombre serio, honesto y consecuente. Una muestra de la personalidad del maestro Paco Camino es que cuando se sometió a un trasplante de hígado, no avisó a nadie de su familia para no preocuparlos. Yo he leído una entrevista que cuando se sometió al trasplante, no informó a su familia, no sabía su mujer y ya está. Claro. ¿Para qué más? ¿Para hacer sufrir a los demás? ¿Su madre no lo sabía? No, pero mi madre no. Ni mi hermana, nadie más. A mi mujer y yo los dos le dije, oye, aquí me pillo. ¿Por qué, Paco? Porque no me gusta, porque yo me iba a hacer una operación y para qué voy a estar yo diciéndole, oye.